Bueno, aquí estamos en una nueva carrera de Mario Kart 8, vamos allá, vamos allá, vamos allá Buena, 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 buena El segundo circuito que más me gusta Primero ya sabréis cuál es, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre de la verdad Solo me guío por las miniaturas, o sea No me sé todavía los nombres de los mapas Creo que este se llama cumbre, cumbre wario o algo así, no sé Vamos allá Es cierto que hay un atajo bastante importante Bueno, aquí podemos cruzar todo recto, pero creo que necesitamos un turbo para que vaya rápido y tal Pero ahora os enseñaré cuál es el atajo Es bastante bueno y bastante fácil de hacer Muy, muy, muy fácil Va a parecer difícil, pero es muy fácil hacerlo Viene ahora, atentos Atentos, en vez de girar la curva hay que girar aquí En la especie de saltito este Ya está, atajamos un montón Pero un puto montón Un montonazo, bueno, me imagino que los que juguéis pues ya lo sabréis No sé, o casi todo, yo intento decidir las cosas Yo la verdad, prefiero este camino Para mí es mejor Por abajo que por arriba Os lo digo en serio No sé por qué, pero me da la sensación de que vas más rápido Con todos los saltitos que tienes Vale, vamos A ver, si no pasa nada Quedo primero O sea, si no Empiezan a joder Vale, yo los tres turbos creo Sí Cuanto pillas el primero ya Pillad la referencia de lo que más es fácil Aquí también hay un atajo Pero necesitamos el turbo Así que nada de nada Vamos Aprovechar los saltitos Uf Se me van a tomar por culo esto Buah Menos mal que tenía el plátano Me lo he reservado Siempre que vayáis primeros O sea, algún plátano o lo que sea Mejor Dejároslo atrás Se hace con el botón Manteniendo pulsado De lanzar objeto Vamos Perfectas estas curvas No me jodas Catapum Me adelantarán Me están tirando de todo, tío Pero de puto todo Miedo me da Miedo me da Me da última culpa No queda nada No queda nada No queda nada No queda nada Victoria Sí señor Sí señor Sí señor Ahí, haciendo el mono Parece un puto peluche Joder Mira ese Que se choca contra mí Madre mía Como vienen de flipados, tío Bueno chavales Bueno chavales Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en la próxima Vídeo carrera Hasta la próxima Chao Pues nada Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí en una nueva carrera De Mario Kart 8 Vamos allá A ver qué tal A ver qué tal Bueno, este circuito No me gusta mucho No me superagrada Pero bueno Vamos Vamos a ver qué podemos hacer Joder Ese 3763 puntos, tío Yo no creo ni que lleve Ya una vez alcanzas Me supongo que unos 3000 Ya debe costar un montón Aguantarlos Porque claro Pensad que te quitan puntos Si Quedas en posiciones atrasadas O si Quedas en posiciones más atrás que Dios De todo Si quedas en posiciones más atrás De la gente que tiene menos puntos que tú Vale Segurito Bueno Este coche no va mal Hay que decirlo todo Pero tampoco es que sea la megapolla Prefiero la moto La verdad Básicamente me pongo el coche Para que Para tener variedad Para que tenáis variedad Básicamente Dios Uno muerto Vale El Florian este Voy a cagar en la puta Vale Súper útil Segundo Moneda Ya tengo 10 monedas Ya vamos Ya me tiene que ser algo bueno En los paquetitos De los cojones Ya me voy a empezar a poner hostil Y todo Perfecto Demasiado perfecto ¿Sabes? O sea Wow Madre mía Queremos no cagarla Y tirársela bien No he podido tirársela Porque me estaban tirando Una Y he preferido Cuidarme yo Que joder al otro La verdad Mira Ya lo he adelantado De hecho Uff Uff Dios Que rayada Tío O sea Me podría haber caído Tío Toma Joder Joder Menos mal Vamos Vale Vamos demasiado bien O sea No se han sido las cosas Que me han hecho perfectas Seguro que ahora Se me pincha una rueda O algo Venga Vamos Queda nada Queda nada Está en la meta La veo La vuelo La vuelo La vuelo Venga Vamos Un estilocito más Un estilocito más Vamos Vamos Bueno Este ya está ganado Bueno Bueno chavales Espero que se haga vuestra cena Nos vemos en la próxima carrera Hasta la próxima Chao Seguro que no